Vamos ahora con un brutal choque entre un camión y un autobús, un autobús de pasajeros en Nuevo México, que como saben dejó una decena de muertos y más de 20 heridos. Hay mucho en torno a las circunstancias en que tuvo lugar este accidente. Jorge Miramontes ha estado investigando y se encuentra precisamente en la estación de Los Ángeles a donde se suponía que llegara el autobús accidentado. Adelante Jorge, cuéntanos. Mara Celeste, te informo que médicos que atienden a las víctimas declararon recientemente que están estudiando los récords dentales de los pasajeros fallecidos para identificarlos y sucesivamente entregarlos a sus familiares. Pero déjate, muestro que mientras tanto aquí en esta estación del Greyhound hay mucho dolor y trauma a raíz de esta tristeza. El brutal choque ocurrió en la autopista 40 de Nuevo México. La parte frontal del autobús quedó reducido escombros, mientras que el camión de remolque terminó hecho pedazos con la cabina volteada. Robert fue uno de los sobrevivientes del brutal choque. Aún con dolores y moretones en su cabeza y pierna izquierda, nos narró los momentos de horror que experimentó. Vi un cuerpo volar adelante de mí. Yo solo brinqué por la ventana rápido y pude ayudar a dos mujeres embarazadas, dijo. El autobús de la compañía Greyhound con 49 pasajeros que partían de San Luis Missouri rumbo a California fue embestido de frente por el camión de remolque cuando a este último se le explotó una llanta. El autobús iba en dirección al oeste y el camión al este se reventó. Un neumático del camión y este se fue en sentido contrario y le pegó al bus de Greyhound, dijo el policía estatal. En un comunicado, la empresa de transporte Greyhound dijo, estamos cooperando completamente con las autoridades locales. También llevaremos a cabo nuestra propia investigación. Se suponía que el autobús realizara una parada en Phoenix, Arizona, antes de llegar a Los Ángeles. Estos pasajeros tenían programado subirse ahí, pero el camión nunca llegó. Estos otros dos jóvenes también se salvaron, ya que no abordaron el camión. Anoche llegaron a Los Ángeles. Lo siento mucho por todos esos familiares que perdieron a las víctimas. Uno nunca sabe lo que pueda pasar cuando viaja. La investigación del accidente está a cargo de la Junta Nacional del Transporte. Nuestro equipo investigará el mantenimiento de ambos camiones envueltos en el accidente. También examinarán la flota de los autobuses, sus pólizas operacionales y los procedimientos de seguridad de ambas organizaciones. Y de última hora te cuento que durante esta tarde y mañana varios de los pasajeros seriamente heridos estarán entrando al quirófano para ser obviamente revisados por los médicos. También se nos informó que dos adultos y un niño se encuentran actualmente en situación crítica. Ojalá se recuperen pronto. Es el informe en vivo desde la estación de Greyhound aquí en Los Ángeles, California. Regreso contigo, Mara Celeste, al estudio. Muchas gracias, Jorge. Y sin duda es un milagro que no hayan habido más muertos a raíz de ese accidente. Porque viendo las imágenes, la verdad que fue algo bien tremendo. Están investigando los neumáticos porque se suponen que los neumáticos de este tipo de vehículo no provoquen un accidente de este tipo aun cuando estallen debido a algo en la carretera. Muchas gracias. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.